Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más En este video les traigo un haul más Y esta vez es de la tienda RINSTA Es la primera vez que encargo por esta tienda Y cuando por primera vez la vi, wow Tenía ropa muy bonita, muy a mi estilo, honestamente Yo soy honesta, ustedes saben Y bueno, y si no me creen, descubranlo por ustedes mismos Ahorita que enseñé la ropa que me han mandado Si quieren comprar estas cositas, todos los links estarán allá abajo Acá está mi bebé Y vamos a comenzar con lo más hermoso, precioso Bueno, este, lo digo así porque es rosado Y espérense, espérense Es rosado y ustedes saben que con rosado yo nunca fallo Es que el rosado yo lo adoro, lo amo Vean, acá está, acá está, acá está La hueita dice RINSTA Como tipo Instagram, pero es RINSTA FINSTA, como sea Y bueno, vean este suetercito Espérense, espérense, espérense A mí me encantó, a mí me encantó Vean Es súper kawaii Miren qué chulada esto Díganme si no es hermoso A mí me fascina, o sea Esto es precioso La tela está súper bien, como cualquier sueter que encontrarías en tiendas Literal, tiene su zip Pero es como tipo sueter crop top Ahí está Vean Y también trae su etiqueta, eh Ustedes saben que siempre me fijo en eso Y este se ve así Vean qué hermoso queda Bueno, a mí me gusta cómo queda, la verdad Es un sueter bastante lindo Y pues está perfecto para estos tiempecitos Ahorita como tipo otoño Creo que no se ha terminado otoño Todavía no ha empezado el invierno, creo Pero la cosa es que está perfecto para esos días que no están tan fríos Ni tan calientes, si me entienden Está perfecto Ok, esto no es de la tienda esa Pero les quiero mostrar que va súper bien con estos pants que compré Y unos zapatos que tengo de la Bershka Van muy, muy bien Así como pudieron ver Este suetercito Queda muy bien con licra, con pantalón Con pants, con todo Así que se los recomiendo Alcine, aparte es muy bonito Luego tenemos esta otra camisita Camisita No sé cómo se le llamará esto Pero vean, es algo muy sexy también Espérense Es muy sexy Vean Tipo, esto lo puedes poner como de dos maneras O algo así, ¿no? Vean, tiene este como ¿Cómo se llama esto? ¿Un tap? ¿Un tap tal vez? O es como un tipo de talle No sé cómo se le llamará Creo que es tap Pero bueno, tienen esto Y te lo puedes poner así Si quieres, así solito nomás Que queda súper bien también Tipo para el verano, ¿no? Y si quieres para taparte Por ejemplo, esto está perfecto para mí Que a mí no me gusta mostrar brazos Me pongo esto Y me pongo esta otra cosa Que trae encima también Que es como Es nomás como para taparte los brazos Es más que todo Es así Como pueden ver Y esto está cool Porque Trae este Trae este trabadero Que lo traes ahí Como que le da un poquito De más de sabor Al outfit ¿Sí me entienden? Queda muy bien Y este Creo que este quedaría muy bien Como con El pantalón o licra Vamos a medir, Nuna Para que ustedes vean Lo sexy que esto queda Bueno, me puse el pelo para acá Porque ustedes saben que No me gusta mostrar Los brazos Pero bueno Como decía Queda muy bien Solo así Ahorita les muestro Cómo queda con la camisita Queda perfecto Como O sea, esto obviamente Es para el verano Literal Porque sales así Y te frisas afuera O sea, acá en Nueva York No, pues en países como Miami Y eso No pasa nada Y así es como queda Ya con el cosito Este puesto Como pueden ver Es más que todo Para taparte los brazos Ya que pues Obviamente para acá No es muy ancho De aquí ¿Sí me entienden? Pero pues Me encanta Porque es especialmente para mí Porque a mí no me gusta Enseñar los brazos Así que Es algo muy cool Y la parte queda Muy sexy En mi opinión Con unos tacones O unas botas altas Y un pantaloncito O sea, vean Qué sexy se ve esto Es que Yo se los digo Yo se los digo Yo se los estoy haciendo Y honestamente Ah, por cierto El material de este No lo dije Es un material bueno La verdad Como Cualquier otro ¿Sí me entienden? Que encuentras en las tiendas Rico Me gusta Bueno, oigan ¿Saben? Este paquete No se tardó mucho en venir Vino rápido Es como que Me encargas de chain Viene O sea, no viene como que A los tres días Pero viene Algo rápido Bueno, últimamente Che nos ha mandado rápido No, no, no sé Porque antes Se hidrataba hasta un mes Vino como en dos semanas Si no estoy mal Dos, dos semanas y media Por ahí Pero bueno Al lado tenemos Este otro Que es rosadito Y este Sí es más como para invierno Últimamente He estado como que Encargando ropa de invierno Porque hoy es invierno Y queremos andar como Sexys a la vez O sea, bien arregladas A la vez Y obviamente abrigadas ¿Sí me entienden? Porque sin ofender Muchas personas Como que en el invierno Se descuida demasiado Tipo Se ponen unas fachas Oigan Bueno, acá donde yo vivo Se ponen unas fachas Que Disculpen, pero la pena ajena Es mi humilde opinión Y uno siempre Bueno, a mí me gusta Siempre andar como Y esto lo aprendí Y esto lo aprendí De una chica Antes me gustaba Andar igual que así Como toda fachosa Pero viene una chica Y me dice ¿Qué pasa si algún día Me encuentro a Bad Bunny Por la calle? Y yo como que Tienes razón, ¿no? O sea, pero no es exactamente Como Bad Bunny, ¿no? Que tipo como que ¿Qué pasa si te encuentras Con un chico súper hermoso Y tú toda fachosa? Eso sería lindo Así que desde ahí Yo empecé a arreglarme Y ya no ando fachosa Cuando salgo a la calle Y dije Ahora me da pena salir fachosa Así que No más digo ¿Ok? Bueno, bueno Luego tenemos Este otro Suetecito rosado Ustedes saben que Con el rosado Nunca se va mal Porque es un color hermoso Este sí es súper rico De peluchito Ay, sabroso Con esto me voy a mantener Súper calientita Antes del invierno Tiene sus botoncitos Y este lo encargué En talla L Sí encargué Una talla más grande Por ejemplo Casi en todo Encargué L Si no estoy mal Porque sí lo miraba Con un poquito chiquitico En la foto Y se encargo cabalito Y me quedó cabal Me quedó cabal Agregándole una talla más Así que Si van a encargar De esta tienda Encarguen una talla más De lo que ya son ¿Se ven bien? Y bueno Vamos a medirnos Este Como pueden ver Es tipo Crapto Pero no mucho Un poquitico nomás Y tiene estos grandes botones Y por dentro es Todo peluche Y así se ve Este Me queda un poquitico Flojo de aquí Pero de aquí Me queda bien Entonces Siempre es un problema Como eso Tipo Aquí me queda flojo Pero es que aquí Me queda bien Y si pido una talla menos De aquí me va a quedar lindo Y de aquí me va a quedar feo Pero bueno Queda bien Me gusta Ustedes no saben Lo rico que se siente Estar en esto Y aquí en mi cuarto Y aquí está frío En esos momentos La calefacción No está Muy para arriba No está muy Fuerte Así que sí Pero esto Me lo pondría yo Con una licra Y unos zapatitos Rosados Unos rosados Blancos No Unos rosados Los pondría con zapatos Rosados Hasta un gorrito Rosadito Por acá Tal vez No lo sé Pero me gusta Y me gusta Que está súper calentito Con esto No voy a aguantar frío Se los juro que no Familia peluche Vamos a ver Qué más hay por acá Tenemos otro Abrigo Este está muy cool Van a ver Espérense Vean Bueno a mí me pareció cool Vean Es como un tipo Chalequito O algo así Vean Es como chalequito Crop top Y eso está muy cool Yo honestamente Nunca lo había visto Si no estoy mal Creo que no Nunca lo había visto Y eso que yo tengo Mucha ropa Bueno El material de este Está súper cool Está como suavecito Material como cualquier Otro chaleco Y por dentro Es también Igual como otro chaleco Que se puede encontrar En cualquier tienda Literalmente Se parece al que compré De la Maiko Kors Solo que un poquito Más grosecito este Este Y lo que me pareció Cool Es esto Estas tiras Yo no sé Para qué es Pero siento que Le da un Un sabor extra Dijo O sea Le pone el pepia No sé Qué dije Súper bien Honestamente Me siento un poco Rara O sea Usando chaleco Y como tipo Craptom No sé si siento Que esto está muy arriba Así me miro Como que Pero no O sea Se ve bien ¿No? Esto me lo pondría Como una camisa Mangalarga Y una camisa Metida por dentro Por acá Y así No sé Qué hacer con esto O sea No sé si me puedo Amarrar O nomás Es como que Así el estilo ¿No? Que va así Suelto Creo que sí Pero o sea Me gusta ¿Eh? Honestamente Hasta ahora Estoy sorprendida Con la tela De todo esto Está muy buena La tela Y hay veces Como que Cuando encargas De compañías nuevas Te decepcionan Con la tela Y esto está Súper bueno Honestamente Ahorita me acabo De dar cuenta Que las bolsas Solo son Simulación Wow Y se los dije Trae bolsitas Y todo Y yo no me di cuenta Hasta ahorita Luego tenemos Tenemos esto Vean qué bonito Está perfecto Me gusta Como digo Ahorita Para el invierno Está muy bien Aunque Esta tela Es tela Elástica Vean Es como tela De licra No es tela Muy Muy Como se dice Muy calientita No Es tela Fresca Fresca Sí Pero Es tela Que la verdad Sí se ve gruesa No se ve nada Es una tela Alicrada Gruesa Porque hay tela Alicrada Que se ve todo ¿Sí me entienden? Esta es gruesa Pero no No se toca calientita Y tiene un Sí por acá Que esto está súper bien Por si lo quieren usar Como cosa alta O lo puedo usar Como a mediados ¿Sí me entienden? Está muy cool Y dice ahí ¿Qué dice? No sé Dice In love Yo letra y carta No puedo leer Ni me digan Boom Bueno Este sí Es la talla Este sí Es M Es M Es M O literal No sé si te va a quedar La talla Si lo encargas En tu talla Este Me gusta Que esto está Como flojito De aquí Honestamente No es que me gusten Muchas las flojas De acá Ustedes saben Pero este sí O sea Como que el elástico Y acá Y esto como flojito Aquí como algo Wango Se ve súper cool Me gusta Este sí lo veo Ahorita hacia arriba Me encanta Y cerrado esto Se ve así Saben Me gusta Cuando trae Como cosita Así que tú Lo puedes Como poner A tu A tu modo Porque Por ejemplo Si ven como que Me veo delgada De la cara Cuando me tapa Esto aquí Y comparándolo así Ya no es mucho Si me entienden Se ve delgado Esto acá Así que Eso está cool Y aparte Como que te cubre Un poquito más Del frío Si me entienden Así que Este Yo siento que Lo podría ocupar Como tipo Casi para el frío Cuando está Más o menos Y también Para el verano Porque es una tela Pues bastante Fresca también O sea No es bastante Pero es fresca Así que está cool Me gusta Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video No se olviden De darle like Suscribirse a mi canal Para más videos como estos Porque en este canal Amamos comprar Amamos la ropa Amamos los zapatos Amamos todo Todo Las muñecas también Todo Así que Suscríbete Allá bajito Y Encarguen esta tienda Se los juro No se van a arrepentir Porque yo No me arrepiento Vean Está hermoso todo Bueno A mí me gustó Así que ya saben Nos vemos A la próxima Adiós No se van a arrepentir No se van a arrepentir No se van a arrepentir